¡Suscríbete al canal! Entre ellos los gustos por las mujeres. Aida Cuevas es de las féminas que se han visto involucradas en las teorías de Joaquín Muñoz, supuesto amigo del divo de Juárez y quien afirma que la cantante de Regional Mexicano y Juan Gabriel son los padres de Rodrigo Cuevas. Todos sabemos, digo, por lo menos mucha gente en muchos años ha dado cuenta quién soy, que no soy una persona de escándalos ni tampoco de que han dado de Cusca, perdón la palabra, pero creo que así le dicen, ni una persona que he sido arribista. O que me he tenido que acostar con alguien para poder subir. Yo, pian pianito, ahí llevo mi carrera, pero mira, gracias a esto. Entonces sí creo que es una verdadera calamidad lo que este sujeto ha dicho. Defiende Juan Gabriel de este rumor mismo que lo ha llevado a las autoridades correspondientes. Lo platicamos, mijo, no hay que hacer caso de tarugadas, ¿verdad? De gente que ni siquiera, yo no lo conozco, yo nunca lo he visto en persona, ni jamás. No, 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 por supuesto, o sea, no sé de qué artimaña se valió este señor para inventar tanto que creatividad, pero malévola. Creo que cuando una persona muere tienes que respetar y si no vas a hablar bien mejor no hables, porque no se vale querer desprestigiar a alguien que ya no se puede defender. Entonces a mí me duele muchísimo por este momento que está viviendo su familia también, gracias a personas innombrables de verdad que lo único que han tratado es de desvirtuar. La máxima cantante de regional mexicano en nuestro país reveló en esta charla que Juan Gabriel y ella compartían un secreto. Te voy a decir algo que nunca lo he platicado. Nos sentábamos muchas tardes cuando yo grabé el disco, el de Juan Gabriel, Aida Cuevas canta Juan Gabriel, que él me produjo, nos sentábamos tardes a llorar, los dos. Yo porque exhalaba a mi familia y él por sus vivencias. Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Y hay que decirlo, alrededor de la muerte de Juan Gabriel se alzaron muchas voces, muchas voces que no tienen credibilidad alguna, como lo dice Aida, pero ella sí. Ella sí le quería, era su amiga, le conocía sus intimidades, sus dolores. La cantidad de cosas que trabajaron juntos, la cantidad de años, los escenarios que pisaron juntos. ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!